zancudo chequeado bueno che ahora si empezamos oficialmente con el programa con lo que Frida te voy a pedir por favor que nos cuentes cuál es la primera noticia de esta semana bueno se acaba de dar a conocer el trailer de amor sin barreras que es el remake del clásico que bueno si no sabes de trato y no sabes de cine no lo conoces pero si sabes sabes que fue en 1961 The Website Story su título original el film tuvo que ser atrasado un año al tener la escena original pactada para el 18 de diciembre del 2020 siendo cambiada para el 10 de octubre de este año 2021 que tan buena idea es hacer un remake de una ganadora de los 10 Oscars incluyendo mejor película y por qué Spielberg perdón si la otra pregunta y por qué Spielberg Reyn 100 ahora intenta su primer musical así que si ayer como parte de lo que fue la ceremonia la transmisión de los Oscars se va a conocer este trailer de amor sin barreras o el remake de Wayside Story como bien dijo Frida un clásico de 1961 que uno asume que si se hubiera estrenado en su momento habría arrasado en la ceremonia de ayer dado que no había nada parecido claro piensan que cómo lo hubiera ido si ayer hubiera estado compitiendo en las categorías yo supongo que en las categorías técnicas por lo menos le hubiera ido Frida adelante sí lo mismo en las categorías técnicas definitivamente en la banda sonora tal vez hasta una nominación a mejor canción o algo porque pues ahora sí que los intérpretes cambian y no sé si tal vez consiga una nominación a mejor película porque siendo este un clásico pues por supuesto que tendrán que hacer un buen trabajo diciendo Steven pues por supuesto que bueno siendo su primer musical tal vez no lo haga tan bien porque siendo musicales es un poco complicado hacer que sea natural ya que pues uno no canta en la vida diaria pero probablemente lo consiga pero probablemente lo consiga por el hecho de ser un clásico y ser alusión a una de las historias más trágicas del mundo que es Romeo y Julieta bueno antes de hacerle un análisis como corresponde les propongo ver el trailer que podemos hablar arriba de él así tenemos una mejor idea y también la gente sabe de lo que estamos hablando y podemos hablar arriba del trailer no hay problema yo creo que es buena idea porque esto está lleno de música así que este look me parece más de The Warriors que The West Side Story es un lugar para nosotros en algún lugar un lugar para nosotros que en la película original ganó el Oscar a la secundaria este último principal que nunca le hacía el nombre es El Mundo que estamos viendo Amor sin barrera es otra de esas traducciones literales que nos traen acá a nuestros mercados ¿qué les pareció? es lo que sí es lo que me pareció yo, bueno, a mí me encantan los musicales me encanta Romeo y Julieta me encanta Amor sin barrera también Vaselina entonces a mí probablemente sí me vaya a gustar el trailer realmente se me hizo muy bueno creo que tienen muy buenas tomas y los bailes se ven bastante fieles y bastante interactivos entonces a mí me encantan los musicales creo que este realmente sí podría ser un buen musical pero luego los trailers se engañan lo digo por experiencia analizando los trailers entonces por ahora se ve bastante bien a mí me está encantando y este Hansel Elgort el muchacho este que vemos acá protagonista ¿es lindo? ¿te parecen buenos actores? ¿está de moda entre las muchachas? pues yo no sé si esté muy de moda entre las muchachas pero lo he visto nada más en Divergente en Bajo la misma estrella en Baby Driver y los tres son actores son papeles totalmente diferentes entonces yo creo que sí es un buen actor para lograr tantas facetas tan diferentes yo creo que sí es bueno no sé si al alcance para ser un Romeo contemporáneo pero que es bueno es bueno acá tenemos a Julieta Solazar nuestra amiga de Colombia que nos saluda hola Julieta y a vos ¿qué te pareció? está muy bien como primer vistazo la verdad que está está muy interesante o sea muy buena idea creo yo lanzarlo en la entrega de los Oscars después Rita Moreno también estuvo presentando el premio Mejor Película por el 60 aniversario de la película original el 61 a ver yo tengo que confesar de que a mí los remakes mucho no me atraen pero atrás de esto está el señor Steven Spielberg que es un grandísimo cinéfilo además de un grandísimo director este y yo siempre voy a confiar en que él o sea no habría no se habría puesto detrás de esta historia este si realmente no tuviera un nuevo enfoque o o algo nuevo para para aportarle este bueno como decíamos en el en la presentación del tema este ganó 10 Oscars Natalie Wood Frita Moreno este es un clásico de los 60 este uno de los musicales más grandes que existen y bueno como decía Frida basado un poco en lo que es Romeo y Julieta de Shakespeare adaptado a las pandillas de de los 50 y bueno a esperar pero ya les digo o sea por algo está Spielberg o sea no creo que se arriesgara a hacer este tipo de de remake de un clásico tan reconocible si no si no tuviera algo nuevo para aportarle este así que veremos si a mí me llama la atención esto de que o sea si bien básicamente es Romeo y Julieta él no está adaptando tanto eso sino específicamente West Side Story que es un caso bastante parecido al que se dio con Star is Born Nace una estrella en donde como que cada generación tiene su propia versión ayornada a su actualidad cosa que se ha dado con Romeo y Julieta porque para los más ancianos que yo tan soy anciano pero no soy tan anciano tienen a este como su Romeo y Julieta actual pero yo tenía el dedicado pero para mí este es mi Romeo y Julieta en donde también tenés 10 versiones antes o sea tal Romeo y Julieta de Cefirelli Romeo y Julieta de no sé creo que cada país tiene su esta con Hailey Seifel esta la de la de Hailey Stinfeld ajá a mí me encantó creo que es una de las más fieles a mí la de Cefirelli ya me gustó mucho pero esta última sí digo pero a lo que me refiero es que tanto West Side Story como esta agarran la historia y la traen a su realidad con su twist capaz que allá lo ponen más pandilla capaz que más pobres en el Bronx acá lo traen a un mundo más opulento en donde cambian las espadas por pistolas pero todavía hablan en inglés antiguo que creo que es lo que la hace más única y a mí la verdad que me encantó lo malo es que terminó ganando 10 Oscars sí y yo siempre digo que si vas a hacer un remake tratá de hacerlo de una película mala no de algo que haya sido tan bueno porque si no terminás en la misma situación de Ben Hur que no me hizo plata y la verdad que creo que todos los actores a ser Morgan Freeman no van a volver a tener trabajo por un buen tiempo a la vez de que mucha gente yo creo que ve esto como una película perfecta que tan buena idea es agarrar esto y no las otras 50.000 otras películas que hay que entre otras cosas no ganaron 10 Oscars que se le puede mejorar aparte de o sea ni siquiera es que lo puedan acornar porque lo van a seguir basando en los 50 entonces es una decisión rara ¿no? no creo que creo que como decís vos un poco la idea es actualizarlo este o quizás contrariamente mostrar de que ciertas relaciones sociales y raciales quizás no no han cambiado mucho este pero bueno yo no quiero repetirme pero creo que Spielberg algún enfoque nuevo o sea tiene sobre esto no no se arriesgaría a que su primer musical este y su primera película en en tres años después de Ready Player One sea sea algo riesgoso acá Julieta coincide contigo porque dice yo creo que la película va a tener una fuerte carga política un mensaje actualizado de acuerdo a lo que está pasando o para dónde crees que va a agarrar Frida yo creo que si va a agarrar como los problemas que en ese entonces eran muy frecuentes y ahorita ya se están tratando de eliminar como eso del racismo tal vez un poco del machismo y tal vez se enfoque bueno esto está basado en los años 50 entonces yo creo que una que otra este referencia o tal vez uno que otro estilo del cine de esa época también este podría ser algo muy Steven Spielberg yo creo que de esa forma es donde va a agarrar dale dale pensé que había terminado no si ya terminé no yo creo que es un gran riesgo y casi que solamente le puede salir mal uno confía en Steven Spielberg pero la vez también una de sus últimas películas fue The BFG como mínimo demuestra que no es infalible la buena noticia es que esto fue creado y todavía se mantiene como una película encarada para los Oscars y por eso es que saltó de un diciembre al otro aparte de tener una presentación oficial nada más y nada menos que en la ceremonia de los Oscars de este año que creo que es una garantía y el problema que yo le veo aparte de que exista es que primero no hay muchos musicales al día de hoy y justo este año va a terminar saliendo In The Heights el de Lin Manuel Miranda que trata temas bastante parecidos con todo esto el baile los latinos y eso y yo no sé si la gente no lo va a terminar confundiendo o sea va a haber una y se piensa que vio a las dos o no va a haber ninguna va a haber una y le va a decir que no le gustó a la otra en realidad porque son tan parecidas que creo que se hubiera visto muy beneficiado de haber salido el año pasado pero si ahora sale en diciembre va a ser después de esta y mucha gente o lo va a ver casi como una copia porque no sabe siquiera que es un remake o lo van a ver como esas películas que salen con la misma temática el mismo año como la del Meteorito que cae o las dos de Blancanieves o las dos del ataque a la Casa Blanca porque como que es medio muy parecido como que puede haber mucha gente que se confunda va a ser inevitable la comparación entre ambas no, esperamos que no pase bueno puede ser el caso de puede ser el caso de Recatado a Soldado Ryan y La Delgada Iña Roja que las dos terminaron nominadas a Mejor Película ambas de la Segunda Guerra Mundial una en Japón y la otra en Normandía y en Francia pero pero bueno veremos si es raro cuando pasa esta dicotomía de dos películas muy similares hollywoodenses estrenadas con semanas o meses de de diferencia si lo gracioso es que hubiera pasado de todas formas porque como que In The Highs queda en el medio y esta se hubiera estrenado un diciembre antes un diciembre después si hubiera estrenado un diciembre después no hubiera terminado compitiendo teóricamente en los Oscars pero ahora van a estar las dos ahí van a estar las dos en los Globos de Oro definitivamente como musicales así que yo voy a dar una situación rara pero ojalá que que las dos terminen siendo buenas ¡Suscríbete al canal!